hola hola espero que se encuentren súper súper bien bienvenidos una vez más a mi canal en el día de hoy vamos a realizar una colección en el bullet journal utilizando wood notes 5 y vamos a utilizar el bullet journal de heart pitch el kit de iconos y pues obviamente las pegatinas que vienen incluidas en este bullet journal que me encantan y miren ese es la colección del kit de iconos están definitivamente muy preciosos son dos páginas y están muy adorables entonces yo todos los enlaces se los voy a dejar en la descripción y por supuesto todos los productos de heart pitch tienen un 10% de descuento si utilizas mi código diana explora la web de heart pitch encuentra tu bullet journal favorito hay diferentes tonalidades por ejemplo yo estoy utilizando la versión candy cake que viene en tonos pasteles muy muy bonitos y también te invito a que te vuelvas un experto utilizando la aplicación wood note 5 con mi curso de udemy te voy a dejar el enlace en la descripción para que puedas tomar este curso donde te explico paso a paso y desde cero todas las herramientas además de diferentes trucos hacks y muchas cosas que te interesaría saber yo tengo mi bullet journal empezado ya tengo varias páginas puedes mirar mis vídeos en el canal también tengo la lista de reproducción de bullet journal entonces para esta ocasión lo que yo voy a hacer es decorar justo justo la pestaña donde voy a hacer la colección sobre recetas entonces aquí yo voy a colocar esta sandía o patilla como le digan en tu país o en tu ciudad y he colocado una tipografía con la palabra recetas ahí coloque el icono con la palabra recetas y copio y pego ambas cosas y las pego en las diferentes pestañas o ventanas ahí mismo para que así yo pueda ir navegando y tenga visibilidad de todo ello luego voy a organizar los fondos de esta página entonces utilizo aquí el título voy a hacer una receta de crema de verduras utilizo unos iconos para poder decorar el título para que se vea mucho más bonito agrego un par de pegatinas para colocar todo el tema de la receta las voy a agregar una en una página y la otra también pero del lado derecho y en esta parte voy a colocar la lista de ingredientes que se necesitan para la receta con sus respectivas cantidades aquí he colocado una fotografía que tomé de la web de donde se obtuvo esta receta igual ahorita les dejo la fuente también añado un dato importantísimo para la receta y es cuántas porciones salen o para cuántas personas es y ahora procedo a escribir con mi puño y letra cada uno de los ingredientes con sus respectivas cantidades por ejemplo que son 15 gramos de aceite de oliva virgen extra 200 gramos de cebolla blanca y así sucesivamente cada uno de los ingredientes con la medida exacta también añado estos otros stickers para colocar otros datos como el nivel de dificultad de la receta el tiempo total aquí ajusto un poquito porque no me ocupo lo bueno de good notes es que lo puedo hacer y también el tiempo de elaboración total y de cocción aquí aprovecho para contarles mientras hago todo el proceso de la preparación del lado derecho que he estado en vueltas médicas estuve con médico particular endocrinólogo e internista y me mandaron un montón de medicina bueno un montón no me mandaron unos medicamentos unas inyecciones para el tema con el tema de la ansiedad con el tema de la comida una forma de alimentación completamente diferente a lo experimentado hasta ahora porque mi cuerpo se resiste a las dietas entonces voy a tener que hacer muchas cremas de verduras por eso me motive a hacer esta colección para mi bullet journal para tener así las recetas a la mano y pues sí tener como ideas para comer vegetales verduras de diferentes maneras no solamente en ensaladas porque me cuesta reconozco que me cuesta y no es que tenga que hacer muchas recetas raras o sea tengo que comer muy básico pero sí con el tema de las cremas quiero ser un poco más creativa porque me puedo aburrir siempre de los mismos vegetales o de comer siempre las mismas cremas entonces yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo pero yo sí como algo de la misma manera muy seguido como que le agarro fastidio o me canso confírmame si eres de las mías en los comentarios para yo saber si alguien más se siente identificado con mi situación y siguiendo con la decoración el kit de iconos nos ayuda un montón porque realmente tú los puedes agregar encima de los escritos de las anotaciones de ambos lados de los títulos como estoy haciendo aquí con este carrito de compras al lado de los ingredientes puedes añadir diferentes iconos a los lados de la foto para que se vea así como con brillitos por ejemplo este de destellos me parece que se ve precioso precioso y aquí estoy agregando la fuente de donde tomé la receta ajusto un poquito el tamaño lo coloco encima de la pegatina que había agregado desde el principio y ya está me falta decorar con iconos el lado derecho por ejemplo aquí donde está la fuente he colocado el icono que trae un computador y también he colocado el cursor o el puntero del mouse y pues ya lo demás sería como al gusto yo he puesto esta estrellita fugaz y bueno ajusto también su tamaño para que quede similar a la otra y bueno esto ha sido todo en el vídeo de hoy espero que te haya gustado que te haya servido si haces ideas de bullet journal me puedes etiquetar para poder darte amor comentarte y pues por supuesto inspirarme también con tus ideas esto ha sido todo nos vemos en el próximo vídeo chao chao y